o si papá que más amigos míos soy ceros aquí soy bienvenidos a este su canal 0 cita gamer amigos el día de hoy vamos juntos a demostrar el poder que tiene verónica ese poder que nos permite esa habilidad que nos permite vender todos nuestros artículos con un 20 por ciento extras de precios lo expliqué en un vídeo anterior pero el día de hoy vamos nuevamente a repetir el proceso y vamos a ver qué tanto podemos maximizar las ganancias utilizando este efecto así que vamos nuevamente para aquellos que no han visto el vídeo anterior lo vamos a explicar rápidamente vamos nuevamente a invitar a verónica simplemente hay que ir a la tabla de clientes de la taberna y aquí explicando cualquiera de estas opciones le damos la opción de invitar a verónica les recuerdo la podemos invitar de manera gratuita una vez al día del resto te va a costar una gema así que aprovechamos a realizar esa invitación una vez invitada y aparecerá en el transcurso de una hora más o menos en este caso aquí dice 3 horas con 29 minutos para que aparezca sin embargo chicos como les expliqué anteriormente simplemente yendo al mapa buscando algunas de las ciudades entramos en ella en la ciudad y una vez que estemos ya en el pueblo salimos nuevamente y entramos a la taberna o simplemente clicamos en el icono de la taberna ya cuando estemos dentro de la ciudad y de esta manera verónica aparecerá dentro de la taberna para la redundancia mucha taberna aquí hablando pero lo importante aquí chicos es que verónica venga y nos visite y después de una pequeña charla que tendremos con ella ya verán acá estás verónica un gusto saludarte siempre vean la cantidad de oro que tengo chicos 43 mil 446 porque hablamos rápidamente con verónica nos dice ese gran amor a veces no hay quien lo aguante tú simplemente responde cualquiera pero si dan una respuesta satisfactoria aumentará tu tasa de relación con ella que no influye en el efecto del 20% ojo pero sirve para otro tipo de cosas que vamos a explicar en un próximo vídeo entonces dice si le doy unos consejillos sobre sobre lo que quieren la mujercilla ya no hay quien lo aguante te hace favor con el lugar otra vez podemos responder esa respuesta va a ser la relación que nos va a dar ella entonces acá nos está pidiendo el pudín de miel si no lo tienen pueden clicar en ir ahora y acá le dice donde lo pueden adquirir pero pero si tienen los ingredientes para prepararlo pueden ir con nuestro querido chef profesional van el hombre que toda mujer quiere tener y lo preparamos buscamos por acá el pudín sin memoria no me falla se prepara con leche miel y esto de acá y aquí está pudín de me vamos a asegurarnos que es el mismo correcto acá está le damos a preparar y nuestro amigo repostero nos va a dar este pequeño pudín por cierto se viene un grandioso vídeo que les va a encantar se viene un grandioso vídeo relacionado con van le voy a dejar el misterio y crack si en este momento no le has dado suscribir a este canal no sé qué estás esperando hazlo ahora crack y activa las notificaciones para que si youtube te avise cada vez que suba un vídeo que puede llegar a ser de tu interés ok volviendo el tema de verónica simplemente clicamos acá le damos el regalo ok importante si el objeto el postre que siempre tengo un postre que están exigiendo no nos no podemos adquirirlo porque tu nivel actual no has desarrollado todo el modo historia para tener disponible todo todos los tipos de comidas que podemos preparar no te preocupes porque porque tú puedes al día siguiente invitar nuevamente verónica ya te va a pedir un platillo diferente ok así que tienes oportunidad el día al día siguiente para poder realizar tu venta lo importante es que guardes todas las cosas que quieras vender para cuando haya podido hacer este efecto de verónica vean esto el gurú de las ventas de lion el precio de ventas aumenta un 20% al vender en las tiendas y en cualquier otro capítulo durante una hora importante podemos ir a cualquier pueblo ir a la tienda y vender nuestros objetos y obtendremos un 20% extra de ganancias chicos importante ese detalle entonces ya habiendo activado este efecto podemos salir al mapa y entramos directamente en vernos que es la del pueblo que en donde estoy actualmente pero puede ser cualquiera cualquiera de los pueblos de los mapas no tiene que ser necesariamente vernia u algún pueblo en particular puede ser cualquiera de estos pueblos entonces una vez que ingresamos acá simplemente vamos a la tienda muy bien vamos por allí por cierto un saludo muy especial a la que el riso siempre al pendiente de este canal gracias por estar al pendiente dejar tu poderoso like siempre me motiva a seguir creando contenidos de interés para todos ustedes vean esto vender de aquí el del lado derecho vender dice que tiene un 20% extra normalmente normalmente uno de estos artículos de oro cuesta 2000 o sea me pagan 2000 y ahora va a tener 2200 2400 2400 por el 20% extra entonces este buen momento para vender estos artículos y ya tiene suficientes piedras de materiales no quieres utilizar esto para simplemente crear más piedras puedes venderlo tranquilo como eso va a tener mejores ganancias ok entonces vean esto vean cómo estamos obteniendo grandes ganancias acá fácilmente simplemente con ese efecto de verónica pero chicos no es esto lo que más ganancia nos va a generar no es esto los ingredientes que podemos ir adquiriendo vamos a aplicar acá podemos ir los vendiendo también pero obviamente estos que están acá son muy importantes para el desarrollo de la historia así que no lo vamos a hacer los las cositas final los postres esos postres que utilicemos que no nos den beneficio por ejemplo este es muy útil porque nos multiplica por 100% nos da el doble de experiencia este y este hacen lo mismo así que no se venden chicos no se venden pero hay postres por ejemplo este 10% de ataque generalmente no lo utilizamos lo único bueno de este postre es que nos da a cuando se lo regalamos a hellbrain nos da 100% de afinidad eso es bastante útil eso es otra forma de utilizar eficientemente los postres o los platillos que van preparados ok entonces este otro nos da con meliodas 100% de afinidad eso es bastante útil también y nos aumenta la perforación un 20% pero no necesariamente nos sirve además que nos abarca espacio yo meliodas lo tengo ya al 100% de afinidad así que no es necesario este postre para mí y la tasa de perforación aunque es un efecto bastante bueno no es algo que utilicen generalmente en la batalla y postres específicos que son mejores así que este lo vendo yo tengo esos 1200 de oro adicionales vea que tenía 43 dije al inicio y ahora ya tengo 71 solamente vendido unos cuantos objetos estos pudines los vamos a guardar porque son bastante útiles y este de acá nos da aumenta la defensa entonces maximizamos con 12 mil que estamos obteniendo acá nada más con vender esos postres que preparamos con van para subir la afinidad el costo de los platillos pero que realmente al final no utilizamos para nada en el juego vale este de acá en lo personal no lo utilizo entonces así sucesivamente vamos vendiendo incluso podemos vender los materiales que vayamos farmeando en las mazmorras de farmeo cuando haya eventos de mejora o de reducción de estamina podemos formar lo allí y podemos venderlo acá yo lo voy a guardar en este momento porque tengo varias cosas que voy a hacer con ellos más adelante entonces pero ya saben lo que pueden hacer ahora acá es la parte importante cuando nos venimos a varios vean este ítem generalmente nos dan 93 mil 750 de oro pero con este 20% extra nos está dando 112 mil 500 de oro es decir una gracia extremadamente elevado y vean la cantidad de oro que tengo ahorita 85 mil 846 anótenla por allí chicos nada más con hacer esto ya tengo 2 millones 250 mil extra de ganancias chicos así de sencillo así de sencillo vean cómo sube el dinero que tenemos vean esto acá vean esto acá bastante dinero esta es la forma eficiente de vender estas estos cofres de tesoro no lo vendan directamente del menú de ventas del inventario porque se están perdiendo un 20 por ciento y ese 20 por ciento estamos hablando chicos que si logran de 10 millones 10 millones de estos artículos van a obtener 2 millones adicionales de ganancias eso creemos que es bastante útil ciertos 2 millones extra de oro solamente por hacer este truco con verónica amigos míos vean esto vean esto maximizamos acá 2 millones y hasta este que es ultra rare que es más sencillo nos va a ayudar entonces hacemos fácilmente 16 millones 135 mil 366 nada más con este proceso y si regresamos otra vez a los de los equipos podemos seguir revendiendo esto que no nos sirven de mucho aunque de recuerdo podemos romperlo para tratar de sacar estos ingredientes estos estas piedras de despertar bastante importante pero en lo personal de momento ya tengo el inventario casi lleno no quiero gastar diamantes en ampliarlo y las piedras ya tengo demasiadas tengo dos mil piedras así que de momento estoy bastante bien y puedo vender esto al final siempre puedo farmear más si quiero a necesitar para vender entonces simplemente con vender todos estos índices podemos incluso buscar acá no hay forma de agregarlo de ventas múltiples aquí está pero que está buscando y simplemente lo explicamos todos tan sencillo como esos chicos y los vendemos todos 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 nada más podemos aplicar esa cantidad vamos a darle a vender vendemos y volvemos a repetir el proceso de ventas múltiples así es tan sencillo como esos chicos tan sencillo como es porque sabemos que los ítems del nivel sr no los utilizamos los de r sí pero los de sr no vale la pena mejorarlo gastamos muchos recursos y al final los descartamos porque la idea es tener ssr así que tan sencillo como eso chicos tan sencillo como esos igualmente los de rares a r lo vamos a vender vamos a salir de todo vende objetos o mejor aquí vamos a clicar vamos a colocar acá vamos a ver cuánto hago nada más siguiendo este proceso deshaciendo de todos estos ítems que tengo acá y son 13 mil 200 adicional y vean 16 mil 213 del perdón 16 millones 213 mil 366 me estoy equivocando a leer disculpen es lo que logramos hacer chicos de 43 mil de oro llegamos a 16 millones de oro bastante bueno no me van a decir que no entonces crack espero les haya servido incluso tenemos ya este logro por llegar a los 60 millones porque he repetido esto tantas veces que ya he llegado a los 60 millones de oro y algunos de ustedes quizás hayan llegado mucho más entonces muy bien amigos y antes de finalizar quiero mandar un saludo muy especial a acceder muchas gracias crack por tu poderes online en mi vídeo anterior espero te encuentres bien y sigas apoyando el crecimiento de este canal de igual manera quiero mandar un abrazo muy especial a nuestro querido amigo kevin bautista muchas gracias por tu apoyo constante siempre kevin a este canal espero verte también en este vídeo hágamelo saber en la caja de comentarios finalmente a valeria llevara muchas gracias amiga por haber estado al pendiente del vídeo y dejar tu poderoso like y si tu amigo quieres que te salude en alguno de mis próximos vídeos házmelo saber en la caja de comentarios ya sin nada más que decir que espero les haya sido de utilidad esto es la primera vez que estás por acá no olvides suscribirte y dejar tu poderoso like y nos vemos como siempre en un próximo vídeo hasta luego crees